Sea bienvenido o bienvenida a otro programa más en lo que surja con Leo Sarante. Señores, hoy tenemos un tema súper interesante. Un tema en el cual usted debe buscar un cuaderno, debe buscar en qué anotar. Debe buscar un lápiz o un lapicero y anotar estos tips que le van a servir de ayuda. Porque el tema de hoy es cómo hacer para que te den el dinero de la AFP de alguien que ya ha fallecido. Eso es súper, súper interesante. Como primer tip tenemos que usted debe tener varias fotos con el fallecido. Usted debe tener varias fotos para enseñarla ya con el fallecido. No se olvide, no se olvide de eso. ¿Quiere darles dos fotos de perfil al fallecido o fallecida en el ataúd? Claro, porque hay que tener evidencia de que esa persona ya falleció. Usted debe de ser juicioso. Tener por lo menos dos fotos de perfil de esa persona que ya falleció. En el ataúd. Anote. Para que sepa. Anote. Ya usted sabe. Tener un acta de defunción legalizada. Tiene que buscarla legalizada porque ya todo tiene que ser legalizado. En este tiempo todo es legalizado. Usted debe de tener esa acta de defunción legalizada. De qué murió, qué pasó. Usted debe de tener eso ahí plasmado. Usted tiene que ser juicioso en esos asuntos. Ya que es un peligro que usted llegue sin nada. Usted tiene que verificar esa parte. Debe de aprenderse la misma historia que tenía el fallecido o fallecida. De qué iba a hacer con ese dinero. Si lo iba a pagar. Si iba a comprar un terreno. Si iba a poner un negocio. Usted debe de saberse esa historia. Qué iba a hacer el fallecido con ese dinero al momento de que se le entregue. Porque hay que decir para que usted quiera ese dinero. Porque lo dejaron a usted encargado de ese dinero. Usted tiene que decir esa historia. Que iba a hacer el fallecido o fallecida. Con ese dinero al momento de que se le entregue. Usted tiene que pensar esa parte. Llevar una prueba de ADN. Porque ahora mismo todos somos familia. Usted debe de tener una prueba de ADN. Y llevarla. Porque es que esta gente usted sabe. Cuando hay una vez es mentira. Y usted no es familia y quiere cobrar esos chelitos. No, así no. Así no. Tener la cédula de identidad. Usted debe de tener la cédula de identidad de ese fallecido o fallecida. Esos son unos documentos que usted debe de tener 100% con usted para mostrarlo allá. Que no se le olviden esos documentos. Usted sabe que después hay problemas. Aparte de todo eso, usted debe de hacerse uno despojo de la buena suerte y eso. Para que lo malo se vaya. Y ir al malecón y tirarse de espalda. Tú me dices que para qué. Eso es para la buena suerte. Para que pueda caer en gracia ya. Para que le den ese dinero. Tirarse de espalda en el malecón. Si quedó vivo. Estoy seguro que le van a dar ese dinero. Yo estoy seguro de eso. Eso es así. Por lo menos usted debe de ser consciente. Y cuando usted vaya allá a buscar ese chelito. Esa persona que ya falleció. Que lo ha dejado a usted a su nombre. Para que usted lo reclame en el momento de que él haya fallecido. Que él no pudo reclamarlo. Usted debe de llorar. Usted debe de llorar diciendo que lo amaba mucho. Hice al baño y lleve un poquito de viva porudo. De mentol o algo. Y un tazo en los ojos. Cuando usted salga llorando de allá. Le van a preguntar qué le pasa. Usted dice que lo llena de nostalgia. Recordar a su fallecido. Usted va a decir concho. Pero lo quería mucho. Porque todavía está llorando. Oiga. Usted se va a ganar ahí el público. Usted. Haciendo esa historia. Llorando y eso. Usted tiene que ser juicioso. Las cosas ahora mismo en día están. Que cada quien roba. Y hay un problema. Usted tiene que demostrar. Que usted amaba a esa. Esa persona. Señores. No sé. Pero. A mi entender. Con todos esos tickets que yo le he dado. Yo espero que usted lo haya notado. A mi entender. Yo creo que es más fácil llegar nadando a Puerto Rico. Que le estén dando esos chelitos. Olvídese de eso. Pero si no. No lo quieren dar a nosotros los vivos. Imagínense el que ya se murió. Así que como quieran. Yo creo que no le van a dar. Yo creo. Yo creo. Yo creo que no se lo van a dar. O sea. No busque nada. Deje eso perdido. Déjenlo perdido. Porque no se lo van a dar. Este fue el programa de hoy. Es lo que surge con Leo Sarante. Señores. Cómo hacer para que le den los chelitos de la AFP. De alguien que ya falleció. Compártelo. Dale like. Suscríbete. Pulgar arriba. Sé que te va a encantar. Los próximos videos. Cuando los subiremos no sé. Pero. Yo sé que lo voy a subir. Así que. Bendiciones. Bella semana. Y. Suscríbete. Ya lo sabes. Mua.